... Delegados sindicales de comisiones obreras se han concentrado esta mañana en Algeciras para protestar por el accidente laboral que costó la vida a un trabajador el pasado 28 de julio en Tarifa cuando operaba en un aerogenerador. El sindicato exige el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los puertos de Algeciras y Tarifa han registrado cifras récord en la fase de salida de la operación Paso del Estrecho. Hasta el 15 de agosto han embarcado casi 1,2 millones de pasajeros y más de 260.000 vehículos. Esto supone un incremento de un 8,9 y un 7,7% respecto al año anterior. Nueva iniciativa en Algeciras para el desarrollo de un mercado online en el que se integran los establecimientos del mercado y de los comercios del Barrio de la Caridad. El Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto a la empresa CBT Comunicación Multimedia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cita con la información en Onda Algeciras Televisión. Hoy es jueves 17 de agosto y la imagen del día se encuentra en la capital de España, donde en estos momentos se está produciendo la Constitución de las Cortes Generales. El acuerdo para la creación de las mesas en el Congreso y en el Senado supone el arranque de la decimoquinta legislatura de la democracia española. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha tomado posesión de su cargo como senador y el desenroque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha hecho lo propio en el Congreso. Los dos asumen la responsabilidad de ser la voz del campo de Gibraltar a nivel nacional. La Constitución de las Cortes Generales era, desde esta mañana, un hervidero de cábalas a tenor de la incertidumbre generada tras el igualado resultado electoral. La noticia de la mañana se ha producido en el Congreso de los Diputados, donde el candidato socialista a formar gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido reunir los apoyos suficientes para que una socialista, la expresidenta balear Francina Armengol, sea la nueva presidenta del Congreso. Será ella quien traslade al rey la Constitución de la Cámara y quien comunicará si hay una mayoría posible para la investidura. En concreto, Armengol ha logrado 178 papeletas, superando la mayoría absoluta que se exigía para una elección directa y haciendo innecesaria una segunda votación. La siguiente noticia se ha producido en la designación de las vicepresidencias del Congreso, donde PSOE, PP y SUMAR se han repartido las cuatro vicepresidencias, con lo que Vox ha perdido la plaza que tenía hasta ahora en el órgano de gobierno de la Cámara. En el Senado, por su parte, el dirigente del Partido Popular, Pedro Royán, ha sido elegido nuevo presidente de la Cámara con 142 votos a favor, consiguiendo la mayoría absoluta en la primera votación. La otra imagen de la jornada la han dejado los representantes del campo de Gibraltar en las Cortes. En la Cámara Alta, el alcalde de Algeciras, Cosinazo Landaluce, ha tomado posesión de su cargo como senador. Landaluce ha hecho un alegato a favor de hacer primar los intereses de España, la Constitución y la unidad del país, frente al escenario de pactos que plantea el PSOE. El alcalde ha subrayado que toma posesión, primando siempre los intereses del campo de Gibraltar y de la provincia de Cádiz, apostando por conseguir las infraestructuras y la inversión en formación para que la zona deje de ser el furgón de cola de la provincia. Por su parte, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha tomado también posesión de su cargo como diputado en el Congreso. Delegados sindicales de Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana frente a la subdelegación de la Junta en el campo de Gibraltar para protestar por el accidente laboral que costó la vida a un trabajador el pasado 28 de julio en Tarifa cuando operaba en un aerogenerador. El sindicato que ha puesto los hechos en conocimiento de la inspección de trabajo ha exigido el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Delegados sindicales de Comisiones Obreras, encabezados por su secretaria provincial, Inmaculada Ortega, han protagonizado esta mañana una concentración de protesta frente a la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar. El motivo era el accidente laboral que costó la vida a un trabajador el pasado 28 de julio en Tarifa, cuando trabajaba operando en una planta aerogeneradora. Tras un minuto de silencio, el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, José Gavilán, ha dado lectura a un manifiesto en el que expresan la repulsa por la sangría de accidentes en la provincia, un total de 6.591 hasta la fecha, de los que 1.443 se han dado en el campo de Gibraltar. El sindicato pide el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales. Exigimos a la Junta de Andalucía que se ponga en marcha con contundencia en el plan de prevención 2023-2024 y se actúe para evitar esta sangría de accidentes laborales. A la Administración del Estado el aumento de las penas del Código Penal sobre los accidentes mortales. A la Fiscalía contundencia y a los empresarios cumplimiento estricto de la ley. Nosotros queremos poner en el centro de la acción del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía que la ley de prevención de riesgos laborales está para cumplirla, está para cumplirla y hay que actuar con aquellas empresas que no cumplen con la ley de prevención de riesgos laborales. El accidente se produjo en el Parque Eólico de La Humada, cuando el trabajador se quedó atrapado en un aerogenerador a 130 metros de altura. Según los datos recabados por comisiones obreras, en el centro de trabajo no había presente en el momento del accidente ningún recurso preventivo, por lo que nadie vigilaba la aplicación de las normas de seguridad en el momento de la operación, a pesar de tratarse de una tarea en altura y de riesgo extremo. El sindicato ha puesto los hechos en conocimiento de la inspección de trabajo, ya que entiende que se produjo una vulneración de la normativa que acabó con la vida del trabajador de 41 años de edad. Los puertos de Algeciras y Tarifa han registrado cifras récord en la fase de salida de la operación Paso del Estrecho 2023, que se inició el pasado 15 de junio. Así, hasta el pasado 15 de agosto han embarcado hacia los puertos de Ceuta, Tangermed y Tangerciudad casi 1,2 millones de pasajeros y más de 260.000 vehículos, lo que supone un incremento de un 8,9 y un 7,7% respectivamente respecto a la fase de salida del año pasado. Ahora se intensifican los desembarques en la fase de regreso hasta el próximo 15 de septiembre. En la fase de salida de la operación Paso del Estrecho 2023, el día de mayor punta ha sido el domingo 30 de julio, cuando se registró en un solo día el paso de 40.533 pasajeros y 9.791 vehículos, con llegadas de más de 400 coches cada hora. Así, en el fin de semana de mayor afluencia, coincidiendo con los últimos cuatro días del mes de julio, los puertos de Alqueciras y Tarifa, que gestiona la autoridad portuaria, embarcaron más de 130.000 pasajeros, el equivalente a prácticamente la población censada en ambos municipios. El primer fin de semana de agosto y los fines de semana del 16 y 23 de julio también han registrado cifras destacadas, con entradas de una media de unos 30.000 pasajeros y 7.000 vehículos en los días puntas. Asimismo, destaca el número de pasajeros y vehículos embarcados a finales de junio, coincidiendo con la celebración de la fiesta del Cordero, lo que supuso además el adelanto de la activación del dispositivo OPE, fecha en la que ya estaba incorporado todo el personal y disponibles todas las zonas de preembarque en el interior del recinto portuario y parte del Llano Amarillo. Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alqueciras, el presidente, Gerardo Landaluce, ha destacado la seguridad y la fluidez con la que se ha desarrollado esta fase de salida por los puertos de Alqueciras y Tarifa, que absorben más del 70% del tráfico total de la OPE a nivel nacional y reivindica una mejora de las infraestructuras para facilitar la llegada de los pasajeros tanto por ferrocarril como por carretera. El dispositivo humano de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Alqueciras, en la OPE, está formado por un millar de personas. A la plantilla habitual se une la incorporación de trabajadores eventuales como auxiliares OPE e informadores, además del refuerzo de policía portuaria. En paralelo, la institución portuaria ha dispuesto para este periodo más de 7.000 plazas de preembarque, 30 módulos de aseo, 6.000 metros cuadrados de sombras. A ello se han unido acciones como el reparto de agua entre los usuarios en los días de más calor o el refuerzo en las tareas de limpieza. En total, la inversión de la institución para atender la operación Paso del Estrecho asciende a 2 millones de euros. Nuevo apoyo a la Estrategia Verde de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. En esta ocasión se trata de la empresa Gabarras y Servicios, la que se ha adherido a la iniciativa, mostrando así su compromiso con la sostenibilidad. El documento ha sido rubricado por el presidente de la institución portuaria, Gerardo Landaluce, y el consejero delegado de Gabarras y Servicios, Pedro Marcet, quienes han repasado las últimas acciones que la compañía ha implementado con el objetivo de reducir su huella de carbono. Con más de 40 años de experiencia en el puerto de Algeciras, su adhesión a la Estrategia Verde se plasma en medidas concretas como la apuesta por la innovación en todos los servicios que ofertan, desde reparaciones, recogida de residuos o la lucha contra la contaminación marina. Para ello han invertido en equipos tanto embarcaciones como vehículos que no solo permiten una mejor atención, sino también un menor consumo. Según el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, el apoyo de Gabarras y Servicios consolida la apuesta que desde la Autoridad Portuaria se está haciendo por un crecimiento y un desarrollo sostenible. Además del compromiso de las empresas que operan en las instalaciones portuarias, Landaluce ha recordado que la Estrategia Verde se concreta en diferentes actuaciones, como la sustitución del alumbrado por luminarias LED, la mejora de la eficiencia en las instalaciones, la instalación de placas solares para autoconsumo, los proyectos para dotar de suministro eléctrico a los muelles de tarifa Algeciras, así como el apoyo a distintas iniciativas relacionadas con la descarbonización y el uso de combustibles alternativos, como el gas natural licuado o el hidrógeno verde, entre otros proyectos. Rifirrafe político en torno a las obras de saneamiento del colector del río de la miel. La portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, ha atribuido las obras al Plan Campo de Gibraltar impulsado por el Gobierno. Declaraciones a las que ha salido al paso el delegado de Malgesa, Álvaro Márquez, que ha asegurado que las obras están financiadas con cargo al canon local y ha pedido a la líder de la oposición que deje de hacer el ridículo. La portavoz municipal del PSOE, Rocío Arrabal, ha asegurado que las obras de limpieza del cauce del río de la miel se financian gracias al convenio firmado con el Gobierno central en materia de depuración, renovado hace unas semanas con la presencia de la ministra de Hacienda en funciones María Jesús Montero. La líder de la oposición considera falta de lealtad institucional que se esté ocultando que esta inversión de 600.000 euros procede del convenio con el Ejecutivo, una actuación que permitirá poner fin a los malos olores en la zona de la playa de los ladrillos. Mientras, el delegado de Malgesa del Ayuntamiento de Algeciras, Álvaro Márquez, ha salido al paso de estas críticas acusando a Arrabal de falta de conocimiento sobre las inversiones en materia hidráulica, ya que la obra del colector se está financiando con cargo al canon de mejora local, es decir, están incluidas en el plan de inversiones de Malgesa que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Defiende Márquez que estas actuaciones en la red de saneamiento solo han sido posibles cuando se ha producido la cooperación entre la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento, confluencia de la que se deriva el gran proyecto del lago marítimo que incluye la limpieza de las aguas que se vierten al mar en la ciudad. Por todo ello, Márquez ha instado a Rocío Arrabala que rectifique públicamente y ha ensalzado las distintas actuaciones para eliminar los malos olores en toda la ciudad y limpiar toda la red de canalizaciones, una intervención sin precedentes con una inversión que supera los 35 millones de euros. Debido a las obras que se están desarrollando en la calle María Auxiliadora, hoy se va a proceder a cortar al tráfico un tramo de la calle Vicente de Paúl, a la altura del colegio Huerta de la Cruz. El tramo permanecerá cortado desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 3 de la tarde de mañana viernes. En este sentido, el delegado de Malgés, Álvaro Márquez, ha explicado que para reducir al máximo el impacto de este corte de la vía será necesario cambiar el sentido de la calle Jaén hasta la calle Zaragoza. El Edil ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias causadas y ha explicado que se pondrán todos los medios posibles para cumplir los plazos marcados. La fruta o el pescado desde casa y a golpe de clic es el objetivo de una iniciativa que ha vuelto a poner en marcha el desarrollo de un marketplace, un mercado online por internet en el que se integran los establecimientos del mercado y de los comercios del barrio de la Caridad. El Ayuntamiento ha adjudicado el proyecto a la empresa CBT Comunicación Multimedia. La mesa de contratación del Ayuntamiento de Algeciras ha adjudicado a la empresa CBT Comunicación Multimedia el diseño y la puesta en marcha de un marketplace para el mercado ingeniero Torroja y los comercios del barrio de la Caridad para facilitar que puedan vender sus productos online de forma sencilla y intuitiva. Cuenta con un presupuesto de 40.000 euros que está con financiados por fondos FEDER de la Unión Europea. La delegada de Mercados y Comercios Sabina Aquiles ha explicado que el Ayuntamiento pretende con este proyecto poner a disposición de los productores, profesionales y comercios locales una herramienta que permita a través de las nuevas tecnologías fomentar la comercialización de sus productos por vías digitales, dinamizar el tejido empresarial, proyectar su potencial hacia el exterior y fomentar la proximidad de esos productos a usuarios en el entorno digital. El contrato incluye la gestión del propio proyecto durante la vigencia del mismo, así como las propuestas de mejores opciones de envío, pasando por todos y cada uno de los procesos que conforman la operativa de la venta. La delegada de Urbanismo y de Fondos Europeos, Jessica Rodríguez, ha manifestado que la situación actual del entorno económico y social del pequeño y mediano comercio hace necesario que la administración local apueste por herramientas de dinamización e impulso de estos comercios y negocios locales, aprovechando para ello las ayudas que se ofrecen desde la Unión Europea. La mayoría de los comercios del barrio de la Caridad son negocios tradicionales en los que es necesaria la innovación en sus estrategias de ventas y la adaptación a las nuevas tecnologías para mejorar su competitividad. El Instituto Andaluz de la Mujer financiará un proyecto para impulsar el emprendimiento entre las estudiantes de la Universidad de Cádiz. Se trata del programa Univergem, cuyo objetivo es la mejora de la empleabilidad de las mujeres universitarias, además de fomentar e impulsar el emprendimiento y autoempleo femenino. Mediante el programa Univergem, Universidades para la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias, se realizan cursos de formación, campañas de sensibilización, talleres y prácticas para conectar a las universitarias con el mercado laboral, facilitar su entrada realizando puntos de unión entre universidad y empresas, especialmente vinculadas con los sectores científicos y tecnológicos. En concreto, la Universidad de Cádiz ha obtenido, del Instituto Andaluz de la Mujer, una financiación de 75.000 euros y ofrecerá un programa para la mejora de la empleabilidad de las alumnas. Para ello, se llevarán a cabo itinerarios integrados de formación en género, marca personal, competencias digitales y emprendimiento, actividades de trabajo en equipo y convivencia en entornos alternativos al aula, así como prácticas en instituciones públicas y privadas para reforzar su capacitación y facilitar así su acceso al mercado laboral. Según el informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, publicado en 2023, en los últimos 10 años, el número de mujeres autónomas en Andalucía ha crecido casi un 32%, frente al 18% en el caso de los hombres. El Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía organiza el primer certamen amateur de fotografía visita Andalucía. La propuesta pretende seleccionar las imágenes que mejor recojan una reflexión visual sobre el turismo en la comunidad autónoma. El certamen que tendrá abierta la inscripción hasta el 20 de septiembre contará con participantes no profesionales de cualquier nacionalidad o lugar de residencia para los que establece dos modalidades, juvenil de 14 a 17 años y adulto. Las fotografías presentadas serán valoradas por un jurado que tendrá en cuenta los aspectos formales de la fotografía, su capacidad para presentar de manera directa el mensaje propuesto, su carácter innovador y su capacidad para provocar interpretaciones. El jurado estará compuesto por tres profesionales de la fotografía y estará presidido por la persona que ostente la dirección del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía. El fallo se comunicará el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, cuyo lema para este año propuesto por la Organización de Naciones Unidas es repensar el turismo. Pues nada más, les dejamos ya con la información deportiva de la mano de David Sánchez. Muchas gracias por su atención y que tengan una buena tarde. Gracias por ver el video.